Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión número 7 del programa de marketing digital. Gracias a Inglés Corporativo y, por supuesto, auspiciado por el INSAFOR. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick, presente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Con toda la actitud, ¿verdad? Así es. Excelente, bienvenida. Gracias. Ok, le vamos a pasar aquí la asistencia a la compañera Chocana. Ok. Muy bien, también se encuentra activado Raúl Arturo. Buenas tardes. Ok, vamos a esperar a que se conecte. Raúl, saludos a Inglés Corporativo, los amigos que están atentos de soporte técnico. Saludos a Jorge Solorza, ¿no? Hola, mucho gusto, Raúl. Hola, buenas tardes, Lick, ¿qué tal? Ya con todo. Sí, andás haciendo la caminata ahí en el volcán, mire. No, aquí, solo la foto de... Está dando carita, ¿verdad? Sí. Excelente, mucho gusto. Gusto saludarle. Igualmente. Saludos ahí de parte de Jorge, ya nos mandó unas palmas electrónicas, bienvenido. También se conecta a esta hora Adriana Fabiola, vamos a esperar. Ok. Ok. Ya le tomamos acá las... Adriana. Muy bien, son las 12.58. Este día vamos a ver un tema que parece bastante... como obvio, ¿verdad? Uno dice, ya manejamos correo electrónico, ya manejamos email marketing, pero vamos a ver un concepto bastante... para algunos puede ser que ya lo manejen, y otros de repente no, ¿verdad? Aquí vamos cada día aprendiendo algo nuevo. Entonces, el email marketing como parte de lo que es el marketing digital. Eso es una gran bendición porque sabemos de que tenemos gratuito, ¿verdad? Lo que es la herramienta de correo electrónico. Sin embargo, para ciertas estructuras empresariales es necesario que se pasen a la versión pagada. ¿Por qué? Porque ya hay ciertas funciones que no se pueden obtener con campañas de email o, más bien dicho, plataformas gratuitas. Saludamos a Julia Rivas. Buenas tardes. Ok. Vamos a esperar a que se reporte Julia Rivas y también Blanca Durán. Buenas tardes, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A orden. Ok. ¿Quién más se conecta a esta hora de la tarde? Está Rosario. Muy buenas tardes. Bienvenida. Vamos a esperar a que se conecten. Son las 13 horas. Vamos a dar los 5 minutos de gracias que habíamos mencionado para poder pasar la asistencia. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Saludos, Rosario. También se conecta a esta hora Diana Marcela. ¿Me escucha o se reporta? Hola, buenas tardes. Sí, la escucho. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. A la orden. Arlene Vanessa también está entrando. Buenas tardes. Ok, vamos a esperar a que se reporte Arlene. Yo ya le tomé asistencia porque está activada. Y también a Dora Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Bienvenida. Gracias, gracias. Mucho gusto. A la orden. Fabiola, Alejandra. Buenas tardes. Ok, saludos a Fabiola. Vamos a esperar que comentar es por acá en el chat. Ok, Adriana Fabiola se está reportando en el chat. Gracias por comunicarse. Ya le tomamos aquí las... Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? José Luis, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias igual. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. A la orden. También se conecta... Yomara Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Bebelín de Celaya. Ah, ok. Buenas tardes. Un gusto. Gracias. A la orden. Ok, Semara también está conectada. Vamos a esperar que nos salude. Pueden enviar un mensaje si tienen algún inconveniente. A lo que es el chat. Son las 13.02. Quienes recién se conectan, vamos a hablar de email marketing. Que aparentemente es algo que a diario lo usamos. Quizás la mayoría. Pero hay unas connotaciones desde el punto de vista digital que las tenemos que considerar para poder hacer campañas de email marketing. Ok, voy a dar un vistazo por acá. Faltan todavía algunos compañeros, compañeras. Ok. Bueno. Según el listadito, todavía nos faltan. Vamos a circular. Tenemos 13 personas conectadas. Nos faltarían promedio de 15 más para poder tener el 100. Siempre es complicado. Siempre alguien tiene algún inconveniente. Y no se puede conectar. Quedan algunas inasistencias. Pero aquí ya tengo reportada a Adriana Fabiola. Tengo a Arlene. Vanessa. Blanca Estela. Diana Marcela. Dora Alicia. Fabiola Alejandra. Jennifer Joana. José Luis. Julia Margarita. Matilde Rosario. Raúl Arturo. Aparece Evelyn de Zelaya. Y Xiomara Hernández. Son los que he apuntado. Si alguien ahorita recién entró, dice hola, hola. Buenas tardes. O nos manda un mensaje, por favor. Hola, Lick. Buenas tardes. Yo acabo de entrar. Ok, milagro. Un gusto. Milagro. Curio. Ok. ¿Quién más? Dice hola. Hello. Jorge Alberto también escribe por mensaje. Con gusto, Jorge. Placer saludable. Jorge Alberto Acevedo. Excelente. Sí me gusta. Van reportándose en mensaje. Y algunos dicen hola. A través del micrófono. Ya nos queda un minuto para dar inicio a la sesión. Como siempre lo venimos haciendo. Repito, email marketing. Que vamos a ver ahora. Que van a ver algunos trucos. Algunas sugerencias. Al momento de manejar el correo electrónico. Y quienes están, pues, en el rubro, se puede decir, ya sea consumo masivo o que sus empresas tienen cobertura nacional, pues, es de pensarlo en utilizar algunas plataformas que yo les voy a colocar por ahí. Como MailChimp, GetResponse. Algo otras aplicaciones de correo que tienen ciertas funcionalidades que no las podemos encontrar en correos tradicionales que son para uso personal. Aunque, sin embargo, las plataformas que en un momento son gratuitas, también tienen la versión premium, en la cual también les va a ofrecer funcionalidades que no se las ofrecen de manera gratuita. Voy a ver al mensaje acá para tomarle la asistencia. Eugenia se reporta por chat. Con gusto, yo le tomo el dato acá, la asistencia. También Yahaira se comunica por mensaje. Muchas gracias. Norma ID también se está reportando vía mensaje. Yo le tomo la asistencia. Ok. Bienvenida, bienvenido. Andrea Nicole también. Burgos. Ok. Excelente. Yesenia Carolina. Se repunta. Al chat con gusto le tomamos. Y Andrea Michelle Rivas. Excelente. Bueno, ya son poquitos, miren. Ya nos quedan pocas personas que entran. Para ser específicos, ocho compañeros, compañeras que aún están. Están en camino. O han tenido alguna dificultad. Ok. Me quedo acá. Voy a volver a saludar otro momento. Quizás como a las 13.30. Para ver quiénes se convirtieron. Voy a mostrar acá. Me ayuda Rosario confirmándome. Si le aparece, pues, la presentación que yo voy a mostrar. Ahora, ahorita estoy activándole. Tarda unos pocos segundos. Y me dice Rosario si ya está visible. Ahorita sí, Alex. Ya está visible. Aprovechando, vamos a escuchar su voz. Nos puede leer. Si está muy pequeño, me avisa. Yo le puedo dar un zoom. Y vamos a hablar, pues, del email marketing. Escuchemos un poquito los comentarios. Yo voy a extraer las partes fundamentales de este texto. Le escuchamos a la compañera Rosario. Ok. La publicidad por correo electrónico email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Normalmente indica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones. Y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o conciencia de marca. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o una base de clientes actuales. Ok. Muchas gracias, Rosario. Gracias de verdad por la lectura. En primer lugar, usa la palabra publicidad. Es decir, normalmente nosotros el correo, pues, en el día a día nos escriben nuestros superiores, nos escriben clientes. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer publicidad sin caer en el spam? Ahí voy a partir. Es decir, uno a veces dice, no, pero es que correos son los que me pidan información, yo puedo escribir. Fíjense bien cómo vamos a hacer el uso del correo electrónico. En primer lugar, cómo lo que es la publicidad. Resulta que el correo electrónico tiene la ventaja, pues, de que usted puede adjuntar algunos archivos que sean de cierto peso digital, que sean, pues, válidos a través del correo electrónico. Entonces, imagínense, para no hacer spam, cuando yo diga hacer spam, es que sea como correo no deseado para nuestros públicos. Primera, primera, primera indicación. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, los que están en cooperativas, cuando hagan eventos públicos, ¿ok?, pueden hacer una dinámica en la cual ustedes pueden captar, en especial cuando sean reuniones corporativas, pueden capturar en una bitácora lo que son los correos electrónicos. Pero, para que la publicidad, cuando nosotros empecemos a mandar correos a estos públicos que hemos captado, para no hacernos spam, primero tenemos que prospectar. Es decir, yo les voy a mostrar acá una tablita que les va a ayudar muchísimo. Le voy a dar zoom. Cuando hagamos la campaña de correos, hay que tener cuidado de que cumpla estos requisitos. Aquí aparecen cinco tablitas o cinco cuadritos que nosotros, en primer lugar, en el morado, podemos decir, ok, ¿a quién va a ir dirigida mi campaña? Porque a veces solo lo más tradicional es que agarramos las bases de datos, escribimos un solo correo y venimos y mandamos a 20, a 30, a 40, a donde le permita el correo. Entonces, eso, ojo, ahí nos convertimos en spam. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de manera creativa la publicidad por correo electrónico? En primer lugar, definir la campaña. Ok, ¿sería qué? Nuevos referidos. Tiene que ver con captación de ahorro. Si va a ser créditos personales, ok, quienes están en seguro van a decir, hey, yo quiero dar a conocer el nuevo seguro para transporte de carga, por ejemplo, etc. Yo me puedo inventar varios temas. Entonces, en la campaña, primero definirlo, lo puede hacer así, la pueden tomar esta idea acá, de la campaña concreta. Y no van a hacer para los mismos públicos el mismo mensaje. Entonces, primero definir la campaña. Si va a ser captación, ok, ¿por qué? Porque el primer error es que nosotros ahí como que no hacemos la plana completa. Que ya queremos solo mandarlo y que la gente me va a responder y, ah, sí, yo estoy interesado. En primer lugar, hay que tener cuidado de definir la campaña. ¿Para qué va a ser el tema? Porque el punto uno ya me dice público objetivo. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Se acuerdan ustedes la plana de los nueve elementos que estaba administración, administración? ¿Qué sería gobierno o administración pública con administración pública, etc.? Entonces, ahí definimos un público objetivo. Entonces, tenemos que razonar un mensaje acorde a ese público objetivo que no va a ser lo mismo para otros públicos. Entonces, ahí es donde se comete el spam porque va a quedar eso un esfuerzo bastante, pues, pobre o va a quedar como ahí, ese correo. Entonces, cuando yo defino el público objetivo, luego digo cuál va a ser la estrategia para que la gente le llame la atención mi correo, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar aquella palabra del buyer persona en decir, Evelyn, que imagínense que yo estoy pensando en mandar un correo al segmento de Evelyn. Entonces, yo digo, ¿ok? ¿Qué es las necesidades que ellos tienen? Y sin caer de una vez en el correo spam, que ya te vendemos esto, te ofrecemos esto, lo primero es pensar cómo puedo llamar el interés. Es decir, cómo conseguir que las personas realmente van a leer mi correo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, definiendo qué acciones, ¿ok? ¿Qué espero que haga la persona? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Verdad? El asunto, ¿verdad? A veces en el asunto se hace muy genérico. A veces lo hacemos como muy, muy, que es que redunda, ¿verdad? En lo que le vamos a agregar el mensaje al correo, ya uno tiene que colocar un asunto que le llame la atención a la persona, al nomás lo vea y le den ganas de abrirlo, ¿ok? El cuerpo del email resulta de que a veces nosotros montamos un texto bastante engorroso. Es decir, se va el texto así como cae. Normalmente solo lleva tres partes, ¿verdad? El saludo inicial, el desarrollo del mensaje y pues la despedida y cómo nos vamos a contar. Pero en ese caso, el cuerpo tiene que ser bastante atractivo. Yo recomendación que les doy es que el mensaje sea corto, breve y anexen un PDF, un audio, como nosotros mencionábamos los formatos que hay para poder compartir o algún pequeño video o un enlace para que pueda acceder a mi nube para algún video. Entonces, lo ideal es hacer el texto que va en el correo, vaya lo más breve, claro, estructurado y se anexa pues la información que yo quiero dar a conocer. Pero para que tenga esa característica, es decir, ¿qué herramientas voy a utilizar? Por eso les decía que hay herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, el Canva. Usted puede mandar con Canva, puede hacer como archivo adjunto una infografía de la propuesta que usted va a mandar. Puede utilizar un mapa conceptual o un cuadro comparativo. Pero herramientas que a veces le van a permitir al cliente final poder conocer un poco mejor, porque como no estamos de tú a tú, es una comunicación bastante compleja. Entonces, con esta tabla nosotros podemos definir un mensaje, una campaña concreta. Veamos el caso de ustedes, Rosario y las compañeras y compañeros de la cooperativa. Normalmente, viendo acá la indicación o el texto dice que, fíjense bien, ustedes enviarían, veamos. Es cierto que vamos a enviar publicidad, pero veamos. Nosotros tenemos anuncios, peticiones, negocios, solicitar ventas, donaciones, etc. Depende del rubro que ustedes están. Por ejemplo, ¿cómo mandaría yo una publicidad? ¿Cuál sería como el público más específico para el tema de la cooperativa? ¿Y cómo yo puedo mandar una publicidad que realmente le den deseo a la persona de abrir mi correo? Pensemos ahorita en esta dinámica. Vamos a enviar un correo a un público. ¿Cuál es el público que usualmente les toca enviarles correos electrónicos? A los compañeros de la cooperativa. Rosario, no sé si nos quiere comentar cuál es el email o a quiénes normalmente les toca estar haciendo email marketing. Para serles sincera, por el tipo de cliente que nosotros tenemos, no se usa normalmente el correo. Porque la mayoría de clientes, de usuarios de nosotros son del área rural. Son agricultores. Ok. La mayoría están posicionados en el área rural. Entonces, el correo sí no lo usamos. Pero sí podríamos agregar esta parte con los pocos clientes que tenemos que son empleados o que sí están en las áreas urbanas, digamos, que tienen acceso a la tecnología. Así sería una buena idea de implementarlo, de agregarlo. Pero en su mayoría, no funcionaría. Es más WhatsApp, ¿verdad? Es más WhatsApp. Correcto. Sí, WhatsApp. Ok, ok, va. Entonces, estamos viendo que los compañeros, el target, pues, tiene que ser una herramienta diferente. Pero digamos, que les tocaría contactarse, digamos, con el gremio de abogados, por ejemplo. Si ustedes quisieran hacer una campaña para atraer, fíjense que hay asociaciones de contadores, asociaciones de abogados, de repente pudieran asistir a una, por eso ponía el ejemplo de una feria, en la cual ustedes, todo es prueba y error. No les voy a decir que les va a funcionar, porque tal vez ahorita no lo han abarcado ese mercado. Pero les voy a poner el ejemplo. Cuando yo participaba en Pueblo Vivo, en Pueblo Vivo siempre lo hacían en hoteles, las capacitaciones, en el Sheraton, en el Intercontinental, en cualquier hotel que tuviera, dependiendo de la cantidad de gente, así era el hotel que escogían. Pero me llamaba la atención que siempre, fíjense bien, a pesar de que iban personas, por ejemplo, a la zona costera, que no utilizan correo electrónico, pero ojo con esto, fíjense bien. Normalmente, pues, nosotros para crear una cuenta de Facebook necesitamos un correo electrónico, ¿verdad? Y hay personas que aunque no lo usan, sin embargo, les puede generar la curiosidad en el sentido, a mí me pasó, porque tenía, por ejemplo, el creme de pescadores. Y realmente los pescadores utilizan, pues, WhatsApp, llamadas en esa época, pero me llamaba la atención que la gente le daba curiosidad porque le cae la notificación. Para la persona que no lo use, le cae la notificación y por lo menos algunos empiezan como a cambiar de hábito. Entonces, me gustaba mucho de que siempre en la tarde que yo iba a los eventos, de repente me llegaba información, por ejemplo, de cotizaciones de alojamiento. De repente me llegaba de agencias de viajes, de repente me llegaba de algún servicio que estaba relacionado a las personas que participaban en lo que eran estas ferias o estas capacitaciones porque quedaban registrados nuestros correos electrónicos. Entonces, algo que tomamos en consideración es que se pueden hacer eventos en los cuales nosotros podemos enfocarnos a aquel público que usualmente está relacionado, pues, con el correo electrónico. Y podemos probar campañas para poder hacer la prueba. De repente dice, quiero ver el gremio de computadores. Ok, podemos nosotros, ahí decía en la información, que hay bases de datos que son las que tenemos nosotros y hay bases de datos compradas. En algunos casos se puede hacer, conseguir en el gremio, de repente decirle, hey, tenés algunos referidos que me podás. No necesariamente van a hacer cientos o miles, de repente diez contactos, usted los puede perfilar y proyectar a través del correo, crear un correo que lleve lo que dice la tablita, ¿verdad? Un objetivo de campaña, ¿ok? Es decir, quiero probar el gremio de contadores, quiero ver cómo me reacciona y ofrecerles un producto específico cada uno de ustedes. Pero para que sea llamativo, no poner el correo tradicional de decir, te ofrecemos tal cosa. Porque lo que menos a veces uno quiere es de repente comprar y en especial por correo electrónico. Entonces la manera más correcta es, por ejemplo, ofrecer un contenido relacionado al gremio. Por ejemplo, decimos los contadores, imagínense que ellos tienen ciertas ferias anuales o congresos en los cuales yo me he fijado que yo he preguntado, solo por curiosidad, cuánto vale el participar en esas ferias. Y de repente es bastante el costo, no accesible para muchos del gremio. Y fuera una buena opción decir, te gustaría participar en el foro de contadores del año 2023 a realizarse en el hotel tal que vale, ¿qué? Cientos tantos de dólares. ¿Qué puede hacer ahí? Y enviarles, por ejemplo, un ahorro programado para poder captar dinero y decirle, puedes ahorrarte 10 en 10 y vas a tener, por ejemplo. Pero no le va a decir que usted le está ofreciendo un servicio de captación, sino que algo sutil. Usted le dice, ¿te gustaría participar? Sí, yo quiero saber. A ver, somos cooperativa, compañero Dimas Rodríguez, y tenemos un plan, es un nuevo producto que ya les estoy creando a ustedes, ¿verdad? En el cual usted dice, probemos. De repente puede ser que no sea al principio como, ¿qué? Quizás, porque uno siempre va viendo la rentabilidad, pero uno dice, probemos acá y posteriormente yo les puedo estar ofreciendo otros servicios ya a estas personas, a este profesional, ahorro programados, o le estoy ahorita dando la oportunidad de que pueda participar en este evento, que a veces no es tan accesible pagar los cash, ¿verdad? Como hacen muchas casas comerciales, que le dicen, puede ir ahorrando, o los vestidos de novia, que le dicen, vaya pagando, pague 20, pague 25, que se va a casar en diciembre, estamos a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cuánto estoy abonando, para no pagar cash. Yo lo veo así, ¿verdad? Que ustedes siempre tienen que estar buscando la captación, ¿ok? Esa es una forma. Otra forma, por aquí están los compañeros de turismo, no sé si me confirma, vamos a ver, es la compañera, permítame, tengo aquí el dato, solo me confirma Andrea Nicol, podemos hacer alianzas con tour operadoras, por ejemplo, alguien quisiera ir a vacacionar, ¿verdad? Entonces, ya vimos, es muy profesional que le puede ayudar a solventar, yo lo he visto que es bastante común, ¿verdad? Que a veces no se puede pagar una participación en una feria, ustedes pueden ofrecer un ahorro programado para ese tipo de eventos. Dos, tenemos los compañeros de agencias de viajes, boletos de avión, unas vacaciones en un hotel sonado, por ejemplo, Roatán es un destino bastante, bastante, que mucha gente dice, yo quiero ir tal año, yo quiero ir, y nunca hay un presupuesto para poder hacerlo. Entonces, se puede hacer una campaña de captación de ahorro programado para personas que quisieran viajar, conocer, conoce Costa Rica, conoce Roatán, conoce y hacer un paquete es una oportunidad, tal vez para no hacer un crédito directo, o se les ofrece pues un crédito a plazo, ¿verdad? Para tanto tiempo. No sé si cuentan ahorita con ese portafolio de productos, estoy dando las ideas acá en el pleno, todo es como posible o no posible, todo va a depender cómo lo tomamos, ¿ok? Creo que la compañera me puede decir, Nicole, ella está pues en ese rubro, y están ofreciendo boletos, estadías, ellos hacen unos paquetes, no sé si nos puede comentar para ver si hacemos una alianza acá, este día, Nicole Burgos. Ok, si no me escribe ahí un mensaje para saber. Ok, bueno, quizás no puede, les comento, también la compañera, no sé, conectado Sara, y está con el tratamiento de agua, fíjense que yo estuve en un proyecto con el MARN, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ellos fíjense que querían incorporar una tecnología para las zonas donde no hay aguas negras, ellos estaban implementando, era un plan piloto en el cual ellos iban a hacer baños con biodigestores, fíjense bien, baños con biodigestores en los puntos críticos, en donde no tiene la culpa la gente, ni tampoco tiene la culpa el gobierno local de poder ofrecer alternativas de medio ambiente, en las zonas más que todo costeras, donde hay gran afluencia de gente, hay amplia necesidad de aguas servidas, entonces por ahí hay también temas de financiamiento de proyectos en tanto turismo, desarrollo local, que a veces la gente dice, nosotros no podemos tener aguas negras porque están en zona costera, no se pueden hacer preparaciones por el tema del agua que está a poca profundidad, los mantos acuíferos, pero de tipo costero, entonces ahí hay un tema de campaña que se puede manejar como financiamiento para proyectos medioambientales, que hay gente que sí quisiera, pero de igual manera no tienen los fondos cash para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, en resumen, el email marketing, nosotros podemos tener corporaciones, gremios de profesionales, sector comercio, y siempre utilizando esta tabla, nosotros antes de, fíjense bien, para lograr la atención, tiene que ser una solución que yo le estoy ofreciendo a mi prospecto, en el cual le llame la atención y pueda contactarme y pues hablemos de negocio, ¿ok? Pero eso sería el requisito fundamental para lo que es el tema comercial, hacer un email que no sea como muy tradicional y que si se manda a personas, que sea bastante personalizado, ¿ok? Eso es como lo más relevante. Les voy a mostrar acá. Solo que no se me mueve. Permítame. Ok. Voy a ver acá. Aquí está, miren. El mapa de empatía, pues, también lo podemos aplicar al correo, es decir, antes de mandarlo, para que sea efectivo, decir qué está pensando la gente, ¿ok? En el rubro que yo le voy a contactar, que oye, que ve, que dice, ¿ok? Cuáles son sus esfuerzos, en los esfuerzos, puntos de dolor y los miedos. Y los resultados, los beneficios. Cuando yo haga un correo, porque muchas veces no conectamos oportunidades por correo electrónico, porque no hacemos el mapa. Aquí es más complicado, porque no lo tengo en persona, que es más convencerlo. Pero con un texto, puedo yo pensar, analizar a la persona que va a leer el correo, decir qué le importa, cuáles son sus preocupaciones, sus aspiraciones, sus inquietudes. Yo, por cierto, les comento así humildemente, acabo de montar un evento que fue pequeñito, pues, eran quizás como se calculaban unos 2.500 dólares. Y fíjense que, gracias a Dios, logramos conseguir. Y fíjense que no usé el correo porque utilizamos WhatsApp, pero las propuestas, obtuvimos captación de patrocinadores que jamás en la vida había cruzado palabras con ellos. Entonces, ¿qué dice yo primero? ¿Cómo piensa y cómo siente el empresario al cual yo le iba a decir, mire, yo quiero que me patrocinue esta caminata? ¿Ok? Yo digo, ¿qué oye él? ¿Qué dicen las personas que influyen en sus decisiones? ¿Cuál es su entorno, sus amigos? ¿Qué ven el mercado? ¿Qué dice, qué hace? ¿Cuál es su actitud en público? Hay que perfilar nosotros a la persona que le vamos a enviar un correo y cuál es su comportamiento. Entonces, en base a eso yo sé qué beneficio realmente va a encontrar en mi propuesta para que sea ganar, ganar. Entonces, haciendo un mapa de empatía, nosotros podemos decir, antes de mandar el correo, cuando dice punto de dolor, realmente qué es lo que la persona, uno dice, ¿qué es lo que me duele? ¿Verdad? Por ejemplo, alguien que quiera vacacionar, ¿qué es lo que le duele? Primero que no puede pagar las vacaciones que quiera, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo le voy a aliviar el dolor? Haciéndole una propuesta que realmente me va a quitar ese dolor, ¿verdad? No necesariamente lo vamos a asociar a una enfermedad, sino que me duele. O alguien dice, me duele no poder estudiar un posgrado. Y de repente dice, ¿pero cómo lo puedo solucionar? Hay personas que siempre están buscando soluciones, pero ¿quién me las da? Porque, ¿qué es lo primero? Fíjense que ahorita acabo de lanzar unas temáticas y a veces así nos pasa a las empresas, que también nos duele a nosotros, que no tenemos venta, pero realmente no estamos atendiendo a los dolores de la gente. ¿Por qué? Porque decimos, no lo tengo contemplado en mi plan de ventas, ese producto todavía está, que lo tendríamos que probarlo. Rosario tiene un comentario, con gusto yo lo escucho y todo el pleno acá. Gracias, Alicia. Es relacionado con eso. También, digamos, en el rubro de nosotros, para atraer más clientes o hacer nuevos negocios, cerrar negocios, también a veces es crearle una necesidad al cliente, una necesidad que no sabía que la tenía. En este caso, lo que usted dice, se pueden hacer convenios con agencias de viajes o que están en el área de turismo. Y, por ejemplo, en el gremio de abogados o de contadores, hoy en día cómo se maneja tanto estrés, ¿verdad? Entonces, como decirle al cliente, usted se merece una vacación, nosotros le podemos financiar sus próximas vacaciones. Algo que a él le atrae, que sea atractivo para el cliente. Y, como dice usted, lo primero que uno puede decir, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? Pero, como que, digamos, los salvadoreños tenemos la costumbre de que, ay, voy a ver después cómo lo agarro, cómo lo pago, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, si vemos de que el cliente tiene las condiciones de cómo pagarnos, o sea, ¿por qué no, verdad? Aprovechar eso, crearle su plan de ahorro. Eso es el comentario. Ok, excelente. Sí, de hecho, fíjense de que nunca va a estar todo ya como creado. Es decir, a veces tenemos que nosotros ir más allá. Usted acaba de mencionar algo, yo lo trabajé, yo fui jefe de marketing para una universidad privada. Y fíjense que se hicieron alianzas con cooperativas de ahorro y crédito que primero hicimos un ensayo, porque no existía. O sea, siempre hay miedo, la gente pide, hay que evaluarlo. Fíjense que se hizo una campaña en el cual se le ofrecía un porcentaje de descuento. Es decir, nosotros, en ese momento, yo trabajaba para esta universidad, se ofrecieron descuentos para todos los hijos de los afiliados. Ok, y eso obviamente era para que nosotros, en el tiempo que teníamos, desde la asamblea de campaña para ofertar las carreras que venían, prácticamente para cubrirlo más pronto, porque siempre hay incertidumbre. Es decir, ¿cumplo o no cumplo mi meta de captación de alumnos para este año? Entonces, se empezó a hacer desde septiembre, de un año antes de abrir la convocatoria. Digamos que, voy a poner el ejemplo, fue del 16 para el 17, esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasó? Probamos, dijimos, vea, tiremos el anzuelo acá, vea, probamos con la cooperativa, pero beneficio mutuo, es decir, ustedes van a, queremos probar, los hijos de socios, que obtengan un descuento en matrícula, y teníamos el plan B, que era, se le hacía un descuento de una cuota. Entonces, funcionó, gracias a Dios, imagínense que, a veces, lo que quiero puntualizar es esto, a veces uno quiere, como decía el dicho, más vale pájaros en manos que 100 volantes. ¿Ok? Porque uno dice, no, porque yo tengo que llegar a la meta de tanto, ¿verdad? La, 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 la demanda de alumnos. Entonces, probamos, y digamos que fueron como unas 17 personas. Pero esas 17, obviamente, ya es una matrícula asegurada, ¿verdad? Que se tiene para la convocatoria que les estoy mencionando, y fue un beneficio que realmente, hasta la fecha, yo pregunté el año pasado, y todavía lo mantienen, ¿por qué? Porque siempre van a ir creciendo las familias, se asocian nuevos miembros a la cooperativa, y es una oportunidad de una venta, que lo que estoy haciendo es captando de un, de un mercado que no lo había contemplado. ¿Ok? Luego, pues, se generó otro proyecto, que era un proyecto de, de, de becas, pero que realmente la beca no era una beca como tradicionalmente lo, lo, lo manejan, pues, otras instituciones que le dan becas completas, sino que eran como becas parciales. Y así, ¿verdad? Se logró captar, pues, eh, eh, por lo mismo la competencia, porque si ustedes se han fijado, todos los mercados están competidos, pues, acá, eh, las otras universidades, en esa fecha, nosotros éramos, éramos pioneros en una carrera, y nadie tenía alrededor, pero de repente ya abrieron dos universidades más, las mismas carreras, entonces se va reduciendo la costación de lo que son, pues, los alumnos. Entonces, para que lo consideremos los que estamos acá en el pleno, eh, que, pues, hay estrategias que no las teníamos, y que surgen, y, pues, tienen resultados positivos. No sé si alguien de otro rubro nos quisiera hacer un comentario para poder, eh, hablar de cómo nosotros podemos, eh, actuar, ¿verdad? En esas estrategias. Eh, voy a aprovechar de saludar a quienes no tenía acá en la lista, creo que se conectó Mario David. Vamos a aprovechar de tomarle la asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Ok, Mario, le vamos a tomar la asistencia. Muchas gracias. ¿Alguien más se puede reportar que no lo había saludado? Ok, Mario David. Pues bien, eh, le estaba mencionando, pues, de qué piensa, qué siente, qué oye. Entonces, nosotros, para poder conectar con las personas, hacer un análisis a quien va dirigido, pues, y hablarle de una temática que realmente le vamos a sacar plática a través del correo electrónico, pero más que plática, que yo le tengo ya una propuesta de solucionar puntos de dolor y los miedos. ¿Ok? No sé, alguien de otro rubro que nos quisiera contar cómo aportar ahí, eh, una solución, eh, hablando de email marketing, acerca de los miedos, los beneficios, algún voluntario o voluntaria. Fabiola, no sé si quisiera, eh, comentarnos. Fabiola Alejandra. O algún voluntario, me puede levantar la manita. Hola. Voy a mostrar acá. Hola, hola, licenciado. Sí, díganme, José Luis. Sí, no, con respecto a esto, pues, de lo que es el marketing, ¿verdad? Eh, quizás es bien importante también que, no sé, las pequeñas, medianas, grandes empresas, pues, tienen un presupuesto. Y en base a eso también, yo creo que se genera también el tipo de mercadeo que se hace, ¿verdad? Para efectos de, ¿verdad? Para tener un presupuesto y decir, ¿cómo vamos? Porque yo considero que también tiene que ver ahí algún costo-beneficio en cuanto a que la empresa, eh, 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 qué es lo que, pues, cuánto va a hacer es lo que va, digamos, a arriesgar, eh, para poder obtener un objetivo que, por supuesto, es, eh, alcanzar, pues, las metas inclusivas como decimos de promocionar los, los productos o el servicio que se, estén de barba, ¿verdad? Exacto, exacto, sí, todo tiene que calcular, perdón, la impresión, más que todo, eh, hay ciertas campañas que es costo-hombre, o costo, diría, costo-personal, voy a decir, para que no se oiga muy, eh, despectivo, que estamos excluyendo a género femenino. Digamos, costo-persona, costo-tiempo, costo-recursos, porque a veces hay campañas que necesitan horas de, de planificación, que obviamente se va a enfocar la persona a tareas de planificación y va a dejar de vender o va a dejar de hacer visitas en la calle, visitas de campo, pero les voy a mostrar acá en email marketing cuáles son los puntos, aquí aparecen siete puntos que ustedes pueden ocupar para ver cuál les resulta como el más conveniente. La newsletter, que es la primera que aparece acá, esa la ocupan, eh, la mayoría de, de blogger o páginas web, en las cuales, eh, la gente más que todo son para blog o páginas que tienen cierta lectura y es donde la gente, eh, son boletines. El newsletter es un boletín donde la persona va a estar recibiendo a su correo electrónico, eh, contenido gratuito, lectura, ok, algunos tips, algunas tendencias, ok, esto aplica mucho para quienes estén en página web, pueden ocupar la newsletter, ella es una, es una forma, una herramienta de poder estar enviando a esa persona para cultivar el mercado, no es necesariamente que ya le vendo, el newsletter es para cultivar el mercado, es decir, que pueden ofrecer, por ejemplo, ustedes, de repente en Facebook colocar, ¿verdad? ¿te gustaría conocer los beneficios de ser un afiliado, eh, de, de cooperativa, o sabías tú de esto, eh, quisieras recibir información, entonces el newsletter es para el público lector. El email promocional es cuando yo quiero dar a conocer, eh, una propuesta, ahí es donde hay que ser bastante, eh, les voy a decir como lo hacía yo para los cursos, yo también trabajé para una escuela de idioma, teníamos que captar bastantes, bastantes personas para los cursos. Cuando es email promocional, se pone un correo anzuelo, ¿cuál es el correo anzuelo? Fíjense bien, eh, yo solo veía la base de datos que ya me habían entregado y trabajamos con el equipo de ventas y les decía, ok, veamos cuántas empresas tienen, cuáles son de sus zonantes, cuáles son de Santana, cuáles son, porque se trabajaba bastante Occidente y una zona de la libertad, y Santa Técnica y San Salvador. Ok, entonces, ¿qué hacíamos? Primero se lanza un correo anzuelo, no lance usted de una vez, porque es donde perdemos tiempo ya de mandar las propuestas promocionales. Los cursos, ¿qué hacíamos? ¿Quieres estudiar inglés gratis, por ejemplo? Era una de las, el correo anzuelo. ¿Quieres estudiar inglés gratis? Escríbenos, dinos tu nombre, en la empresa y los horarios que te gustaría estudiar inglés gratis. Solamente eso. Ahora viene lo bonito, Rosario está haciendo cuenta, ¿cómo es inglés gratis? Ya le llamó la atención, ¿verdad? ¿A quién le llamó la atención también? Creo que la mayoría, ¿verdad? Quieres estudiar inglés gratis y inglés técnico. Ok, vamos a hacer la competencia de inglés compartido. Pues bien, en esa época yo trabajaba por otra marca, estábamos allí de asesores. Ok, Blanca, creo que Evelyn, Doralicia, todos quieren curso inglés. Entonces solo se mandaba ese correo a las bases de datos. Un saludito formal, vea, hola, ¿qué tal? Somos papapá, papapá. ¿Quieres estudiar inglés gratis? Escríbenos. Y solo le ponía como asterisco ser cotizante del seguro. Y pues, ahí estaba la clave. Ok, ya entonces la gente empezaba el email promocional a contestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y ya empezábamos a prospectar hasta que ya habíamos hablado y todo. Ya le decimos, ok, entonces le vamos a mandar, ya le mandamos el brochure. Lea usted de cuándo a cuándo, cuánto dura, si quiere más información de las temáticas. Y ya después se le explicaba que era financiado por el ISA4, por eso se le decía que era curso gratis. O sea, era gratis para el participante. Sin embargo, para la empresa tiene que estar cotizando todo el día el ISA4, ¿verdad? Y lo que es el seguro social y ahí estaba. Ok, ahí estamos. El email promocional, poner un canchito, por ejemplo, no sé, por eso me gustaría que interactuaran para que alguien me diga y a mí, ¿qué idea me da? Con un correo promocional. O sea, no ofrezcamos de una vez ya el postre o el pastel, sino que decir, ¿estás interesado? ¿Quieres pastelito? Como que yo hiciera un sondeo ahorita, ¿quién quiere unas enchiladas ahorita? Unas enchiladas ahí con huevito duro, con un curtidito, levantenme la mano, me van a levantar manos, pero no le voy a matar blanca otra vez. Ok, Evelyn, unas enchiladas. Ok. ¿Quién quiere un plan de queso en este momento? ¿Quién le gustaría un plan de queso? Ah, levanta la mano. Ok. ¿Un tres leches? Ok, chévere. Fabiola, blanca, le da pena. Ok. ¿Quién quiere un café bien cargado ahorita? Ahorita, ahorita, así que ya estamos cabeceando. Después del sopón, me dice, creo que todo, pero ahorita ya me lo van a traer. Ok, chévere. Entonces, no hagamos el correo tradicional de mandar ya todo el testamento, todo el detalle, no, lance un correo, hagamos eso así un poco diferente, promocionarlo de manera creativa. Ok. Usted le dice, te gustaría, no sé, póngale como sin mentir y sin exagerar. por ejemplo, los amigos que están en vacaciones si quieres ir a México este año, mandan el correo y solo le ponen algo que haga referencia que es un sombrerito, un tequila, no sé, el mariachi, etcétera, algo que le llame la atención y ahí empezamos a hacer y ahí empezamos a hacer un email promocional más efectivo porque la gente si le dicen qué querés, pues obviamente si quiero, quiero saber más, ahí va a estar el feedback. El email estacional, ¿cuál es el email estacional? es aquel que ustedes en el año ya tienen que tener, díganle pues a la persona que se encarga o ustedes que están en la parte de marketing, ya tener correos prefabricados, es decir, los textos, si es para el día de la madre, si es para el día del padre, si es para los enamorados, a quien le aplique, ¿verdad? Las estaciones del año, las fiestas populares, fiestas de al sueto, ya tengan estructurado pues para estaciones, ya sea por estaciones del entorno o también nosotros, por ejemplo, ustedes cumplen aniversario, ¿verdad? Ya tendríamos que tener el correo de aniversario para mandárselo a nuestra base de datos de clientes de aniversario o si tienen, por ejemplo, la costumbre de enviarle a los cumpleaños un saludo, a veces uno, fíjese que solo con ese hecho de enviarles un saludo porque no le traen ninguna tarjeta digital, estandarizada para poderla compartir, es un marketing estacional, es decir, aquellas actividades que ustedes ya tienen programadas, por ejemplo, es decir, ¿sabías que en marzo cumplimos aniversario? ¿Te gustaría saber las promociones? Con gusto te podemos enviar pues las promociones para cada estación del año. El email de bienvenida, pues creo que la mayoría tendríamos que hacerlo, entonces Ana, adelante. Quizás como comentario, ¿verdad? Porque dentro de esta plataforma ahorita que estamos todos presentes, están tanto los que trabajan como empresas grandes, uno que trabaja con página web, y hay otros que no, hay otros que quizás que son emprendimientos, entonces todo lo que usted está diciéndonos ahorita es como hacer como un calendario de todo eso para los que trabajan así con emprendimiento, un calendario en base a todo eso y en las empresas, es como un comité que se siente igual anticipadamente con calendario para llevar todo eso acorde y no perdernos en el interactuar con el cliente. Exacto, de hecho, de hecho, yo lo que acostumbro es así, miren, uno puede hacer la agenda semanal, decir, ¿en qué horario vemos email? Que lo normal es abrir, ¿verdad? En la mañana, porque ahí, ojo con eso, a veces no atendemos lo que eran las 10 de la mañana y me lo escribieron a las 6 de la mañana y yo no revisé si era de todas las categorías que yo le estoy poniendo acá, ¿cuál es la que más maneja? Son 7, ¿ok? Por ejemplo, nuevos suscriptores que acaban de solicitar una temática, por ejemplo, los compañeros que están con viajes, ellos en la página web obviamente están publicando los destinos que tienen, pero hay mucha información que de repente pudiéramos estarla compartiendo como en newsletter, por ejemplo, hay gente que no sabe qué impuestos se pagan al viajar, qué costos no están cubiertos dentro del viaje, si ahí hay que pagar algunos impuestos, entonces fuera importante para ir ayudando a lo que es el mapa de empatía, ¿verdad? Que miedo que tiene la gente, ¿verdad? De irse a vacaciones, documentación legal, si es necesario visa, si es necesario solo transporte, etcétera, pueden estar como cultivando el mercado a través de newsletter que la gente ve la noticia o ve bonito que luce pues una propuesta de viaje, pero también hay información que pueden estar enviando como newsletter para que las personas ya estén más como nutridas, de hecho, hay un, el módulo de inbound que primero de ellos usted se lo proponga, ahí vemos el lead nurturing, es decir, donde cómo estamos nosotros a nuestra audiencia dándole contenido para aclarar dudas, para minimizar los riesgos que a veces la gente cree que tiene al adquirir nuestro producto o etcétera, y se puede hacer el lead nurturing como para estar proveyendo esas aclaraciones y que se haga pues bien especial pues la, esa conexión, ¿verdad?, con las personas. Entonces el email de bienvenida casi siempre a veces uno lo pide el correo pero nunca le mandamos un saludo, a veces ni siquiera un correíto, bendiciones, ingeniero, X, gracias por volverse parte de nuestra empresa, etcétera, o incluso ustedes cuando tengan prospectos que les han dado su correo, un abogado, un doctor, mandarle un saludo, hola, un gusto que usted me ha dado su correo, estoy para servirle, soy su ejecutiva de negocio, soy su ejecutiva de seguro, soy X, soy esto, y estoy para servir, entonces yo lo que suelo hacer pues establecer horarios para toda la agenda que a mí me toca porque un día me dijo alguien, mire, yo doy cursos de OIM, es la Organización de las Naciones Unidas para la Migración, estoy en iglesia, estoy dando clases de día, clases de noche, estoy montando eventos deportivos, monté una caminata el mes pasado, este mes, el mes pasado lo montamos, y estamos en mil cosas, pero yo le digo, fíjese que solo me organizo, le digo, lo que hay que tener ahorita lo atiendo, si algo se pospone, ahí vamos, por cierto, ya tenemos Joana para marzo, el 18 de marzo, vamos a estar ahí con los amigos de la cooperativa, el compañero Dimas Rodríguez, vamos a hacer una entrevista, gracias de antemano, y así tiene que ser, pues solo organizarnos, decir sí aquí, decir no allá, y solo programarse, ¿verdad? ¿Cuándo atiendo correo? Obviamente en las redes sociales hay que estar pendientes, pero ahorita estamos enfocados en el correo, ¿ok? Entonces, bienvenida, clientes inactivos, ¿qué pasa con los clientes inactivos? Es decir, aquellas personas que ya no se reportaron, enviarle un saludo, a veces no tenemos buzón de sugerencia, o si lo tenemos, nos da pena los comentarios que nos hacen, ¿verdad? Y mucha gente se nos va de baja, ya sea porque no le dimos seguimiento, o tuvo alguna queja, algún reclamo, y no estuvimos nosotros dándole seguimiento para que esa persona no se nos vaya, ¿verdad? Entonces, hay correos también que tienen que ver, yo lo hacía mucho con el idioma, cuando de repente se retiraban alumnos, ¿verdad? Se retiraban, ahí pues se le mandaba un correo, o en este caso pues un WhatsApp, ¿verdad? Donde se enviaba una pequeña encuesta y pues decir qué pasó, ¿verdad? Se me va bajando aquí, ir controlando, ir monitorizando, si tengo yo de repente clientes que se me están dando de baja, enviar un correo, más que todo quienes están en el rubro de comidas es bien frecuente, cuando tienen gente que contactan por correo electrónico y de repente ya no llega, ya no se vio, enviar correo electrónico para poder saber qué pasa. Para e-commerce, yo tuve hace dos meses, bueno, en enero, en enero fue, en diciembre, enero, tuvimos un curso de noche y había una empresa que me decía, mira, me decían, dice que nosotros tenemos que mandar dos mil quinientos correos diarios y tenían algunas situaciones y me decía, ¿cómo hacemos para el e-commerce? Yo el consejo que le puedo dar a los e-commerce es que el correo masivo, por lo menos, yo sé que como es bastante la cantidad que tienen que mandar, yo solo les decía que segmentaran por bloques, que no fueran los dos mil quinientos con el mismo contenido, sino que para chicas, para damas, que tal edad, tal edad, aunque fueran mujeres, les decía yo, seleccionen la campaña con las imágenes, porque eran de ropa ellos, esa empresa, yo les decía, mándenlo por segmento, primero vean la data, porque a veces no podemos tampoco a ciegas, solo decir, voy a mandar dos mil quinientos y a raíces, no, es decir, esos dos mil quinientos que quedan, están las damas entre 18 a 25, 25 a 30, segmentar y mandar la propuesta de los correos masivos un poco más estratificados, no mandar uno por uno, pero por lo menos por rangos de edad, mandar el anexo como era ropa, ¿verdad? ropa, calzado, accesorios, entonces yo les decía, ellas hagan segmentos por edad porque no nos gusta lo mismo, a veces hay personas que, por ejemplo, los caballeros, de repente podemos usar, a mí, por ejemplo, me dicen, a ti te gusta la loción como del señor, me dicen, bastante maderosas, entonces yo les decía, segmenten por, por tipos de gusto, pues ya van a ver, porque eso lo vamos a ver mañana, las métricas del email, por qué se me rebotan, por qué se me, se dejan de suscribir, ¿verdad? los clientes, cuál es la tasa de rebote, cuál es la tasa de correos no abiertos, porque quienes tienen plataformas pagadas, le tiran todos los indicadores, y mandé, porque ellos me decían, tenemos de correos no abiertos, 2.500, tanto, claro, le digo, porque a veces el título, en el título, influyen muchos, ok, y como se está mandando para todos por igual, obviamente va a haber una tasa de rebote fuerte, o correos no abiertos, entonces, para el e-commerce, como mandan bastante, correos, a grandes cantidades de suscriptores, tienen que certificar, por señoras, caballeros, chicas, chicos, es decir, adolescentes, segmentenlo, para que vayan, por cierta cantidad, de acuerdo a las métricas que tienen, es decir, a veces no se perfila tampoco, porque no se les pregunta, no se hace una ficha de suscripción, en la cual dejen los datos, por eso funcionaba, la landing page, que yo les mencionaba, anteriormente, que yo, ¿verdad? ¿verdad? Gracias. 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 No se conectó automático acá el móvil. Ok, estábamos cerrando. ¿Me escuchan? ¿Hola? José Luis, ok. Sí, sí se escucha. Va, perdonen. Sí, fueron tres, cuatro minutos. Estamos por acá, estamos listos. Va, resulta de que estábamos hablando de los correos e-commerce, que ahí sí se tienen que segmentar. Es decir, es bien difícil que se vaya a tener un alto impacto porque, al menos eso después lo probamos, porque como eran, con ellos fueron solo dos semanas de clases, eran dos horas las que recibíamos, pero me dijeron que lo probaron y sí les empezó a funcionar la tasa de rebote, que por cierto lo vamos a ver mañana, la tasa de correos no abiertos, la tasa de bajas, reporte de spam. Como les decía, hay gente que mejor lo reporta como spam y a veces ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque estamos mandando, te vendemos esto, te vendemos lo otro, que no sé qué, por lo mismo. Entonces ya les recomendé cómo hacer correos no spam, solo decir, bueno, ¿está a recetar? ¿Te gustaría tal cosa? Y ahí la gente le va a responder, pero quemamos esfuerzo en ya de una vez generar la propuesta sin realmente llamar la atención de nuestros usuarios. Entonces ahí podemos ir, ¿verdad? O a veces correos de presentación, ¿está interesado en ahorrar este año 2023? Y tranquilo, no es necesario que ya le mande todo el brochure, que le mande todos los anexos, no, tranquilo, tranquilo, vamos despacio, mándele correos chiquititos, tal vez solo con su firma digital, si no la tienen, fuera bueno también que lo agreguemos. Pequeños detalles, ¿verdad? Que marcan la diferencia, como lo trae esta presentación, colóquenle una imagen ahí. Incluso alguien un día me decía, mire, y es positivo ponerle fotos. Yo por lo menos a mi, a mi, bueno, yo en mi WhatsApp siempre ando poniendo. No lo hago tanto por, fíjense que por, como, por vanidad ni por algo así que, que tenga que ver con eso, sino que porque la gente, vean pues con quién van a, van a hablar y si le llama la atención, si, si, si de repente tiene confianza en esa persona desconocida, porque eso a veces no lo hemos puesto como, como de, de manifiesto, ¿verdad? Pero sí le diría, pueden ustedes también eso. Yo lo felicito, veo los compañeros que están con, cuando se conectan, está la estrellita, hay una vaquita, etcétera. Entonces, de repente, pues ya las personas le van conociendo, pueden poner ahí su foto de perfil, ¿verdad? Y, y el logo de la empresa, eh, y darse a conocer. Entonces, es importante la marca personal. Antes era como muy lejano, antes decían, ¿no? Pero solo salen en la foto, ¿verdad? X personas en la empresa. Ahora nosotros podemos estar ahí, eh, dándonos a conocer, eh, poniendo una, hay una aplicación que se les recomiendo mucho, que se llama Photo Room. La Photo Room les puede ayudar a ustedes para, por ejemplo, para los currículum, o si quieren mandar una propuesta que salga solo el perfil, que no salga ningún fondo, y ya usted la coloca por ahí, soy tu ejecutivo de ventas, soy tu ejecutivo de seguros, soy aquí, soy allá. Pueden utilizar el Photo Room. Esa es, eh, muy buena, es gratis, pero solo sirve para quitarles, si usted está, por ejemplo, porque a veces cometemos el error de que mandamos una foto muy informal. Es decir, anexamos una foto muy informal en el sentido de que, yo sé que somos libres, pero de repente estar en la playa, de repente estar en un lugar, etcétera, pero eso distrae, ¿verdad? Cuando nosotros mandamos una, una, una correspondencia, donde yo ponga así mi perfilito, ¿verdad? Como el currículo, y estoy ahí, ¿verdad? José Luis, estoy ahí, ¿verdad? En mi correo, y es bueno, y no es vanidad, sino que al contrario, es que la gente sepa quién es José Luis. Ah, ok, hey, mucho gusto, ella me da ganas de conocerlo, y pues creo que la mayoría, así va, ¿verdad? Cuando vemos una persona natural, una persona real, ahí decimos, yo quiero contactarlo, quiero saludarlo. Entonces, eso sería lo que tenemos para lo que es el email. Marketing, les voy a mostrar rapidito, sé que me han dado la indicación que no me paso de la hora, pero hubo un apagón ahí, el newsletter, email promocional, email estacional, el marketing de bienvenida a través del correo electrónico, clientes inactivos, el e-commerce, son grandes volúmenes de, ¿cómo se llama? De email, y está la automatización de correos. Yo no sé si, si ustedes han puesto en práctica también para que no esté haciendo los correos, a veces eso es un error que no los automatizamos, usted los puede programar, ¿para qué horas quiere que se mande la cotización para tal cliente? ¿O a qué horas quiere? Porque si alguien le dijo, yo para mañana quiero esa respuesta, usted la puede programar, entonces, tenemos esa ventaja de que ahora podemos programar campañas de cotizaciones, campañas de bienvenida, campañas de estacional, la podemos programar sin necesidad de estar yo en ese preciso momento, haciendo el contenido para poder mandarlo. Entonces, ¿qué les sugeriría? Agarren la tarde del sábado, maquilen todos los correos que tienen para la semana, maquilenlo, lo que van a ser de bienvenida, si en esta semana, digamos que de lunes a viernes, yo ya tengo clientes nuevos, de lunes a martes, digamos usted programa, que van a aparecer los correos de bienvenida. luego a tal día le va a aparecer el correo de nuevos productos, otro día clientes inactivos, y van a ver que sí funciona, solo es de tomar un, yo les recomiendo sábado en la tarde, si pueden, pero si no, el viernes en la tarde, programar los e-mails que vienen para la siguiente semana, de los siete tipos que yo les acabo de decir, todos los pueden programar, solo lo que tienen que hacer es, yo uso mucho plantillas ya estructuradas, si son para ventas, si son para quejas y reclamos, yo ya las, se maquilan, en una tarde, depende cuánto sea, pues usted los puede maquilar un viernes, puede ser el sábado, para que ya los programen para la siguiente semana, y ese tiempo lo ahorre, no para estar trabajando, digitando e-mail, sino que ya con plantillas personalizadas, y ya programándolas para poder, que se envíen ellas, obviamente la respuesta, si les recomiendo, a veces solo que estén, fuera del país, o que se van de vacaciones, les recomiendo que pongan la respuesta automática, pero si usted, le recomendaría que tenga una, si es en el teléfono, unos, bloques de notas, que ya tenga correo, hola, en este momento está en reunión, hola, en este momento no puedo atenderle, pero le voy a, le voy a atender, en este momento, es decir, también correos, ya, listos, para poderlos enviar, pero no se recomiendan respuestas automáticas, cuando sea en realidad, solo lo que no tiene es el tiempo en ese momento para atender, solo que se vaya a vacaciones, o que, esté incapacitada, se pueden programar respuestas automáticas, argumentando el por qué no le va a poder atender, y si le va a delegar a otra persona que le atienda, y le dé seguimiento, eso sería, mis estimados, estimadas, participantes de este día, espero que sea nutritivo, y si es así, mañana estaríamos cerrando otra vez con el, con el PIN, y espero que haya sido positivo, y que hayan tenido bastante información para aplicar en sus negocios, en sus empresas, ¿les parece? Sí, bueno, excelente, perfecto, estuvo muy interesante la clase, gracias entonces, muchas gracias, buenas tardes, un gusto, adiós, cuídense, bendiciones, gracias, buenas tardes, a la orden, bendiciones, feliz tarde.